Una conductora resultó lesionada tras estrellar y derribar un poste de la CFE en la carretera a Miguel Alemán en Guadalupe. Joana Melisa Moya Güell, de 28 años, comentó que es chofer de Uber y tenía más de 12 horas trabajando. Presuntamente, dormitó cuando conducía en dirección al norte y perdió el control, estrellando su auto y volcando. El accidente fue reportado alrededor de las 6.30 horas en el cruce de la carretera a Miguel Alemán y Vereda de Tamarindo, frente a la colonia Arboledas de Lindavista. El poste y los cables quedaron sobre el lateral oriente de la carretera, obstruyendo también Vereda de Tamarindo. Además de elementos de tránsito y de la Cruz Verde, personal de Protección Civil de Guadalupe acudió al auxilio y a resguardar el lugar. Gracias.